Una pregunta que va a ser muy importante, capciosa, y me vas a decir, dime dónde hay porque quiero poner a mi hija y con mi hijo. Porque aquí tenemos una visita, porque Andrea ya no sabe cómo entretener a sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿encontraste vacacional? Todavía no. ¿Eres de las que les gusta ponerlos en vacacionales? Sí, la verdad es que realmente los vacacionales empiezan, los que he averiguado, empiezan desde el 15 de febrero. Entonces, para mí sí es una opción ponerlos, porque siento que en la casa realmente no hacen nada. Y es bueno que siempre estén como que en movimiento, que estén haciendo un deporte. A mí en lo personal, a mi esposo nos gusta mucho que hagan más deportes. Pero bueno, eso es a partir del 15 de febrero, porque ahorita sí pienso que también tienes que tener un descansito. Así es, yo también. O sea, ¿por qué mandarlos desde el primero? Hay una foto que está rondando las redes sociales de una mujer desmayada, que dicen, ¿qué te pasa? Es que ya mis hijos salieron de vacaciones. Bueno, o sea, para algunas mamás es así como que, wow, ¿qué hago? Claro, tampoco hay que exagerar, ¿no? Ah, obviamente. Si los chicos necesitan estar de repente en casa, descansar, dormir un poquito más, pero también es importante que tengan su cabeza en la actividad. Por eso, a continuación les vamos a dar opciones para que los padres elijan. Ah, por eso vamos a ver opciones de cómo los padres deben saber elegir cuáles son los vacacionales correctos para sus hijos. Cuando los papás los obligan a los chicos, no hay opción, no hay alternativa, sino que uno dice, ¿sabes qué? Te vas al vacacional. Te vas porque te vas. Exactamente, sin consultar. Así que vamos a ver la siguiente nota. Fútbol, natación, canto, guitarra, inglés, existen muchísimas opciones para escoger y seguir cursos vacacionales. Sin embargo, esta decisión es muy crucial, llevando a dilemas por no saber quién debe de tomarla. Cuando son pequeños, una de las, tal vez, pautas que nos puede ayudar a poder ver hacia qué disciplina quieren, puede ser una actividad, de pronto, deportiva o artística, tiene mucho que ver con las cosas que ya nosotros estamos observando en casa. Por ejemplo, hay niños que les gusta trabajar mucho el tema de las artes plásticas, hay niños que les gusta pintar, ¿verdad? Hay niños que les gusta que a través ya de un juguete, de una guitarra que se les provee, estamos ya nosotros mirando esos pequeños pasos que nos indican hacia qué disciplina podrían ellos enlistarse, ¿no? Entonces, ya hay ciertas luces que ya los niños desde pequeños nos están dando. A veces los padres no nos damos cuenta porque no ponemos la atención o la concentración debida del caso. Pese a esto, un error que se comete frecuentemente es el de imponer las actividades. Cuando los padres exigen o obligan, viene el gran problema de desertar, vienen de una actividad a otra, entonces los padres también ya se cansan, ¿no? Llega un momento donde dicen, bueno, ¿qué mismo quieres? Y no es que no, ¿qué es lo que quieren? O sea, decimos tal vez en una forma de, como de decir, estamos cansados ya, de estar gastando dinero en estas diferentes actividades y finalmente no te quedas definido en una sola actividad. Que el niño o el joven tome clases en vacaciones es una base que ayuda a desarrollar habilidades y mantener activa la disciplina y sobre todo la mente. Que no se desesperen y que no claudiquen, porque muchas veces uno de los pretextos o de las cosas que nosotros ponemos como padres es el hecho, haya este, bueno, Pepito, Juanita, ya no quiere hacer tal actividad. Y finalmente, ¿qué es lo que hago? O sea, ya no puedo más con este niño o niña y termino perdiendo el control, me canso y ya claudico, ¿no?, de esta actividad. Pero lo ideal es seguir esforzándome y diciendo que es necesario apoyar, estimular en esas actividades por el provecho de lo que habíamos dicho hace un rato. O sea, los beneficios que implican el hecho de poder saber que a través de estas disciplinas podemos fortalecer no solamente al niño en su parte física, sino la parte emocional. Vamos a hacer de él un niño más seguro, una niña más segura, más independiente. No hay nada mejor que tomar una decisión en conjunto. Dese el tiempo para conversar con su hijo y entre los dos lleguen a un acuerdo que de seguro será beneficioso para ambos.